Necesito más tiempo para pensarlo, papá. No quiero equivocarme. Bien. Piénsalo, si eso es lo que deseas. Pero si tú te quedas aquí, nos quedamos todos. Y desde ahora te advierto que trates de congeniar con tu novia. Porque esa boda tiene que ser José Armando. No vas a tener otra esposa que no sea Gracielita. Me angustió mucho pensar que ese animal te pudo haber matado. No fue nada. ¿Puedo sentarme aquí? ¿No te hago daño? No, pero... Adrián. Pobrecito. ¿Te duele mucho? Lo de menos es esta herida. Más me duele la que tengo en el corazón. ¿Qué tal, Florecita? ¿Qué tal, Florecita? Graciela, ¿qué haces aquí? Qué bueno que llegas. Necesitaba comprar unas cosas y se me ocurrió pasar a saludar a mi maestro de equitación. ¿Cómo te sientes, Adrián? Ya, ya estoy bien. Les agradezco a... a los dos que hayan venido. No tienes que agradecer. Vengo a ver cómo estás atendido. ¿Te vas a la casa? Mejor te espero y nos regresamos juntos. A ver, cuéntame, ¿cómo te pasó esto? Cajes del oficio, doctor. ¿Te desinfectaron perfectamente? Yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Cómo está ese muchacho? Afortunadamente bien. Le dieron una excelente atención. En unos días, Anara. Bien. Ahora que no hay nada pendiente y podemos hablar con tranquilidad, vamos a tener esa conversación que habíamos aplazado. Ya te lo dije, pero voy a repetírtelo para que quede bien claro. Bueno, he decidido que mañana regresemos a la ciudad para que empiecen a correrse inmediatamente los trámites de tu boda con Gracielita. ¿Tienes algo que objetar? ¿Y si lo tuviera, papá? Yo no me pongo a acompañarlos, pero regreso a la casa grande. Jorge, ¿cómo? ¿Te estás burlando de mí? No tengo la menor intención, papá. Qué bueno que estás aquí. Tu hijo quiere acompañarnos a la ciudad, dejar a su novia allá y él regresar para acá. ¿Cuál es el motivo? Bueno, explícame la razón de ese empeño tuyo en permanecer en este lugar. Voy a estudiar una especialidad y aquí tengo la tranquilidad que necesito. No me vengas con pretextos. A mí no me engañas. Me has hecho una pregunta y te la he respondido. No te creo una palabra. ¿Algún otro motivo habrá? ¿Es lo mismo que yo he venido imaginándome? Estás rehuyendo tus responsabilidades. Estás aplazando tu boda con Graciela. Rodolfo, por favor, no discuta. Déjame. Tengo que saber la verdad. ¿Es que no quieres casarte con tu prima? ¿Hay algo o alguien? ¿Te ha hecho que cambien tus sentimientos hacia ella? Estoy seguro si seríamos felices, papá. Con frecuencia discutimos. Tenemos pequeños problemas. Eso es ahora. Antes se llevaban muy bien. Antes nos veíamos muy poco. Pasé muchos años estudiando en el extranjero. Y cuando regresaba, nos reuníamos para salir a pasear, a divertirnos. Pero conocías los proyectos que teníamos para ustedes. Han estado tratándose durante años en plena armonía y aparentemente muy satisfechos y felices con la idea de casarse en el futuro. Sería que éramos muy jóvenes. No conocíamos lo que era el verdadero amor. ¿Quieres decir que lo conoces ahora, José Armando? ¿Acaso te has enamorado de otra mujer? Compréndeme, papá. He madurado. El matrimonio es una cosa muy seria. Y para toda la vida. Te lo advierto, José Armando. Precisamente por eso. Quiero estar seguro que Graciela es la mujer que me acompañará toda la vida. ¿Se puede saber qué pretendes hacer? ¿Acaso romper tu compromiso? ¿Decirle que no te vas a casar con ella? Necesito más tiempo para pensarlo, papá. No quiero equivocarme. Bien. Piénsalo. Si eso es lo que deseas. Pero si tú te quedas aquí, nos quedamos todos. Y desde ahora te advierto que trates de congeniar con tu novia porque esa boda tiene que ser, José Armando. No vas a tener otra esposa que no sea Gracielita. ¿Sabes ya a qué hora salimos mañana, Blanca? Ay, Fátima. Qué pena me da todo esto, pero ya no nos vamos. ¿Pero cómo que no nos vamos? Si Rodolfo dijo que... Sí, es verdad, pero... es que a última hora cambiaron los planes. ¿Y se puede saber por qué? Es que... es que... José Armando prefirió quedarse. Y Rodolfo dice que si él se queda, pues nos quedamos todos. No, no. Pues yo no permanezco ni un día más aquí. ¿Pero por qué quiere quedarse José Armando? ¿Qué es eso tan importante que lo retiene aquí? Mira, Fátima, él quiere prepararse para hacer una especialidad y piensa que este lugar es muy tranquilo. ¿Pero que eso no puede hacerlo allá? No, no, es que... es que aquí se concentra mejor. Está bien. Ustedes son muy dueños de quedarse, pero yo me voy. Gracielita y yo nos vamos. recordarás también que decidimos que la boda fuera en un par de meses y tenemos dos preparativos encima. Espero que en eso no tenga que haber aplazamientos. ¿Sabes que tus tíos y José Armando ya no regresan a la ciudad? ¿Cómo? Que no se van. Tu querido novio se ha encaprichado en quedarse y en lugar de que Rodolfo y Blanca lo obliguen, no, no. Le dan por su lado y lo complacen. Qué bien. Entonces voy a sacar todo de la maleta. De ninguna manera. Tú y yo sí nos vamos. Ya se lo dije a Blanca y a la hora de la cena se lo voy a confirmar delante de Rodolfo y José Armando. No, mamá. Yo también me quiero quedar. ¿Y eso? ¿De cuándo acá te gusta el campo? No es eso, mamá. ¿Tú misma me has dicho que donde esté José Armando debo estar yo? ¿No me lo has dicho tantas veces? Por eso nos debemos quedar. Cualquiera diría que la noticia te causa mucha alegría. Sabes una cosa, Gracielita. Te siento muy extraña en estos últimos días. Algo te sucede. Mamá, no inventes. Aquí pasa algo raro y voy a averiguarlo. Ya lo verás. Tengo que tomar una decisión. No puedo seguir traicionando a Graciela. Tengo que enfrentar todos los obstáculos que se nos presentan y defender el amor de su madre. A lo mejor se fueron ya porque quedó de venir en la mañanita y hasta ahora no se ha parecido. A lo mejor no se van. Mira, pues. Y la Dominga creyendo que estaban muy apurados. ¿Por qué, Dominga? No, mi hija, nada. Cosas de vieja. Yo me entiendo. ¿A poco ya se van tan pronto? Sí, sí. Tengo algo que hacer. Alíviate, Adrián Lucero. Ya vuelvo por acá. Gracias, Dominga. Que sigas bien, Adrián. Hasta pronto. Hasta pronto, Esmeralda. Gracias por la visita. Ayuda a la florecita. Ay, ven, ven. Ven por aquí. Esmeralda, quédate un rato con florecita. Quédate. ¿A dónde vas tú? A ver un pendientito que tengo por ahí. Sí, Esmeralda. Quédate aquí un ratito. Está bien. Sirve que me acabas de contar lo que pensabas decirme ayer. Gracias. Tú y José Armando Peñarreal se siguen frecuentando, ¿verdad? Sí, florecita. Él dice que me quiere y que tenga confianza en su cariño. Que nada importa los obstáculos que nos separan. Pero yo estoy muy triste, florecita. Porque sé que sus padres nunca me van a aceptar. Y además por su novia. Porque me he metido entre los dos. Ay, Esmeralda. Si yo te dijera. ¿Qué cosa? Algo bien importante. Ayer todavía podía decírtelo, pero hoy no. Una promesa me amarra la lengua. Pero, ¿se trata de la novia de José Armando? ¿Es de ella? Buenas. Perdón, la puerta estaba abierta. Vine a ver a... Ah, tú eres la muchacha que estaba vendiendo la limonada. ¿Cómo te llamas? Esmeralda. Pues mira, me alegro de encontrarme contigo. Te debo una disculpa. ¿A mí? Sí. Te traté muy mal y... por tener una forma verdaderamente detestable. Es que estaba nerviosa. Fue un mal momento. Espero que lo olvides. Esmeralda, te está dando la mano. Déjala. No pretendo obligarla a que me perdone si no quiere. No, no, es que usted no comprende. Ella... Por favor, no trates de disculparla. Pero es que yo... Dejémoslo así. ¿Cómo siguió tu hermano? Bien, muy bien. Salí a dar una vuelta y se me ocurrió pasar a preguntar. ¿Quiere verlo? Bueno, si se puede. Sí, cómo no. Pásale por acá. Ahorita vengo. ¿No ha llegado Presanta? ¿Y ahora a dónde fue? Esa mujer siempre anda enferma, pero no para en la casa. No exageres. Fue a la iglesia. Si quieres rezar, ¿por qué no se mete a la capilla? Porque no es lo mismo. Tenía deseos de confesarse. Esas son excusas para hacer lo que se le da la gana. A ver, ¿ahora quién te hizo enojar? Le pedí a Dionisio que vigilara a José Armando y tuve el atrevimiento de decirme que no. Oye, Rodolfo, yo no creo que debamos caer en eso. Me parece poco digno de nosotros y humillante para José Armando. ¡Tonterías! Yo necesito saber lo que hay entre mi hijo y la campesina esa. Y voy a saberlo sea como sea. En un asunto como este no se puede andar con contemplaciones. Hay que actuar con mano dura. Debe ser, Crisanta. ¿No se espante? ¿No se dio una visión? ¿Es la vieja Dominga que viene a hacer una visita antes de que se vayan de la casa grande? ¡Esto es lo que es lo que es el futuro! Gracias por ver el video.